La ministra de la mujer, Janet Camilo, condenó el hecho donde un hombre descuartizó a su pareja en el barrio La Mina, en el distrito municipal Ato del Yaque, en Santiago. Asimismo, llamó a la revisión de la sociedad dominicana. Condenamos eso del ministerio y sobre todo que después que hacen esas acciones puedan publicarlos en las redes, puedan hacer de eso como un show. Eso está condenado, pero hay que ver en cómo anda la ciudadanía dominicana, cómo andan los valores de los dominicanos y dominicanas. Esto no es un partido político, esto no es una religión, esto es la conciencia ciudadana nuestra, cómo anda, cómo ha decaído nuestra conciencia de valores. Señaló Camilo que trabaja en la creación de políticas más firmes para evitar estos actos.